Adéntrate en el reino mágico de la mitología nórdica y descubre la maravilla que rodea a Gujimbursti, el cerdo de Frey. Este ser excepcional destaca por su esplendor dorado o plateado y su conexión única con el dios de la fertilidad y la prosperidad. 1. Esplendor en cerdito. Gujimbursti se alza como un cerdo de apariencia majestuosa, su pelaje dorado o plateado irradia un brillo que trasciende lo común, confiriéndole un aura divina y mágica. Su presencia deslumbrante es un testimonio de la habilidad artesanal de los enanos que lo crearon como un regalo para Frey. 2. Creación enana. Los hábiles enanos, maestros de la forja, dieron forma a Gujimbursti como un regalo de su maestría para el dios de la fertilidad, Frey. La creación del cerdo resalta la colaboración entre los reinos míticos y la destreza de los artesanos subterráneos. 3. Elegancia montaraz. Gujimbursti no es sólo una creación magnífica, sino también la montura elegante de Frey, llevándolo a través de los reinos divinos con velocidad y gracia. La relación entre el dios y su cerdo destaca la armonía entre el señor de la prosperidad y la naturaleza, simbolizando la fertilidad y la abundancia. 4. Resplandor mágico. La piel de Gujimbursti brilla con un resplandor dorado o plateado, añadiendo un toque de magia y esplendor a su presencia. Este brillo puede interpretarse como un símbolo de la riqueza y la prosperidad que fluyen en la estela de Frey. 5. Actor en la mitología. Gujimbursti no es un mero acompañante, en diversas leyendas, desempeña un papel vital en eventos que resaltan la importancia y valía de Frey en la mitología nórdica. Su participación destaca la relación simbiótica entre los dioses y sus compañeros mágicos. 6. Abundancia encarnada. Gujimbursti, como símbolo de Frey, encarna la fertilidad, la prosperidad y la abundancia en la naturaleza y en la vida de dioses y humanos por igual. Su presencia resalta la conexión íntima entre el dios y los ciclos de la naturaleza. 7. Influencia cultural duradera. La imagen reluciente de Gujimbursti ha trascendido las páginas de la mitología, dejando su huella en la cultura nórdica a través de representaciones artísticas, leyendas y poemas. La figura del cerdo mágico resuena como un recordatorio de la riqueza que emana de la relación entre los dioses y los seres mágicos. En resumen, Gujimbursti, con su resplandor único y su simbolismo de la abundancia, se destaca como una figura distintiva en la mitología nórdica, iluminando la importancia de la conexión entre los dioses y los seres mágicos en la rica tradición escandinava.